El alcalde Mario Durán nos ha dado la indicación de iniciar actividades dentro de los centros de desarrollo infantil que tiene a disposición la Alcaldía de San Salvador para beneficio de los niños, hijos de vendedores y vendedoras que se encuentran ubicados en los mercados municipales. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar atención de calidad, resguardo, formación, educación a todos los niños. Los niños aprenden un montón, bastante, tienen muchas actividades, aprenden un montón. Uno de mis gemelitos no quería, pero se adaptó bastante rápido, aprendió porque le costó un poquito, pero sí aprendió bastante. El año pasado aprendió. Agradecida porque siempre ha apoyado a los niños más que todo. Siempre que hay un evento le llama la atención al CDI. Este es un CDI buenísimo. Con un 10 totalmente, porque mi hijo el año pasado fue su primer año y para mí fue lo máximo. Aparte de que él aprendió a convivir con los niños, las maestras son un amor con él, la educación que le dan, el cuido. A mí me ayuda bastante, porque al menos ya trabajo todo lo que es el transcurso del día, tranquila. Me dan permiso para venirlo a viajar y él ya pasa aquí lo que es todo el día, lo vengo a recoger. ¡Gracias!